Y precisamente para ellos, para los mayores, en Fuenlabrada se ha puesto en marcha un servicio que les ayuda a organizar su despensa, Paz. Sí, José, porque con la pandemia muchos hicieron compras muy grandes y ¿qué ocurre ahora? Pues que muchos de esos alimentos pueden estar caducados. Por eso, estos voluntarios se están acercando a las casas de muchos mayores para comprobar que no se comen nada en mal estado. Hemos entrado en la despensa de algunos de ellos. Hoy toca revisar la despensa. Mira, soy Palmira. Quería que me vinieseis a mirar unas fechas de los productos, a ver si los tengo caducados de la comida. Y con una sola llamada, unos voluntarios se acercan a su casa. Hola, buenas tardes. Qué bien que hayáis venido. Primera prueba, las conservas. Esto te ha pasado, no te has dado cuenta. Nada, no me he dado cuenta, ¿no? Porque mucha atención a las fechas. Te ha caducado en agosto del año pasado. Madre mía, entonces no me lo como, lo tiro. Y al abrir la nevera... Bueno... Es que no las comes, pañer. Una rara, una rara, una rara. Y de ahí, a casa de Francisco. La mantequilla está caducada. Y hay que tener una lupa grande. Hay gente que tiene presbicia, que está cansada. No vemos las cosas y no las podemos comer y pasarnos algo. Mucho cuidado con ciertos alimentos como los huevos. No deberíamos dejar que pase ningún día a partir de lo que aparezca ahí en esa fecha, ya que si no nos estamos exponiendo, está aumentando el riesgo de que suframos intoxicaciones, en este caso, salmonellosis. Ellos de momento... No te preocupes que nosotros te las cambiamos. Muy bien. ...pueden quedarse tranquilos. Placer conocerte. Igualmente. Su despensa ha quedado bien revisada. ¡Gracias por ver el video!